Mucha atención porque es el extraditable Mario José Calix Hernández, más conocido en el mundo de la política como Mario Cubeta. En este momento pues ya el equipo encabezado por el general Roberto Romero Canales, Julio Roberto Romero Canales, y hacen el traslado hacia la terminal aérea de Parmerora, donde a eso de las 7.30 de la mañana estará ya entregando al hondureño José Mario Calix Hernández a las autoridades norteamericanas. Recordemos que Mario José Calix es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por el supuesto delito de tráfico de drogas en una corte sur de Nueva York. En este momento, como usted puede observar, la cápsula que dirige el señor Romero Canales, director y comandante de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ya por el Boulevard Fuerza Armada Altura del Instituto Central Vicente Cáceres. Mi compañero Lenín Acosta, desde la terminal aérea, estará listo ahí el momento que ya hagan entrega oficial de este hondureño. Antes de todo esto, ayer se hizo toda la evaluación médica desde las pruebas de COVID, todo el sistema nervioso de este ciudadano porque tenía un médico de cabecera que estaba haciendo todos estos análisis para establecer la salud de él y poder viajar, para poder viajar a... ¿Cómo? Bueno, en este momento vamos a tratar de pasar un poco difícil por las patrullas de la Dirección de Tránsito que en este momento van frente al vehículo de HCH Televisión Digital para poder rebasar. Ellos llevan cubiertos todos los 12 carriles del Boulevard Fuerzas Armadas, como pueden apreciar. Así es que el señor Mario José Cálix Hernández, Mario Cujeta, fue capturado en el departamento de Olanche del municipio de Catacama el pasado 21 de junio en una operación donde se realizó desde semanas atrás y montaron cinco operativos simultáneos para poderlos capturar hasta que lo detuvieron en la noche del viernes 21 de junio y posteriormente fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y de ahí todo el proceso legal que enfrentó hasta que se autorizó la extradición que se está llevando a cabo en este momento hoy. El 4 de septiembre, tal como lo anunció el ministro de Seguridad la semana antepasada, que el señor Mario Cálix Hernández iba a ser extraditado hoy 4 de septiembre. Me acompaña también, Bridal, este sería el extraditable, diríamos, no el extraditable número uno, pero que es después que cancelan la extradición el gobierno de Honduras y Estados Unidos, sería el primero que se va. Buenos días, Nelson Sorto, buenos días, probablemente la última caravana de traslado que ejecuta fuerzas especiales y en esta ocasión lo hacen en la Black Mamba y con la caravana blindada que asegura la integridad de en este caso el señor Cubeta, quien será juzgado por la justicia de las barras y las estrellas y que de forma gratuita se dirige a las tierras del Tío Sams, a una velocidad moderada con la escolta de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, una ambulancia y el vehículo blindado llamado Black Mamba, así se entrega al que probablemente sea Nelson de las últimas caravanas de extradición que le contemos y mostremos a través de Hable como habla Televisión Digital, porque esta práctica de entrega se estaría terminando tras que se dé por hecho los seis meses oficiales según ley del auto acordado de extradición. Así es, bueno, don Mario Calix se va, lo entregan hoy, así le transmite HCH Televisión Digital, junto a don Luis Martínez, Juan Sonseguera, Alan Godoy, el muchacho Javier López y Brida Leucada, retorno con ustedes compañeros, al control principal, Diable como habla Televisión Digital.